Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comenzamos. Y bien, esta vez tal cual lo dicen en el título, traigo para ustedes leer o no leer El Circo de la Familia Pilo de Will Elliot. Y pues ya sé, antes de que empiecen a decir, sí lo sé, mi libro no es el auténtico, es una impresión. Y pues honestamente yo creo que tuve que adquirirlo de esta manera, ya que al menos en lo que es aquí en México, el libro es muy costoso. Y es que al menos si andan buscando el libro, este del Circo de la Familia Pilo, hablando en dólares para aquellos que no son de México, está en casi 120 dólares. Entonces, imagínense pagar algo, una cantidad tan elevada de dinero para un libro en el que ni siquiera tienes la menor idea de qué es lo que trata y si te va a gustar o no. Entonces, por eso se me hizo la frase, tuve la oportunidad de conseguirlo de esta manera. Y pues así fue como decidí leerlo y pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó y si sobre todo conviene la inversión para aquellas personas que es muy difícil de conseguirlo, vale la pena gastar dicha cantidad de dinero en un libro como este. Más adelante también se los voy a comentar. Y pues la historia nos va a contar o nos va a hablar acerca de Jamie, el cual es nuestro personaje principal, el cual es un chico con una vida normal que estudió bellas artes, que tiene un trabajo promedio, no está del todo satisfecho con su vida pero tampoco es que le disguste tanto. Entonces es una persona común que un día tras terminar de trabajar se cruce en su camino mientras va de regreso un extraño payaso, ¿no? Que él casi, casi estuvo a punto de atropellarlo, entonces él se enoja y le empieza a decir un montón de cosas pero el payaso parece como si estuviera retrasado, no reacciona normal, solamente se le queda viendo de una forma muy extraña. Entonces eso como que a él le provoca más enojo y sigue insultándolo y pues el payaso solamente se le queda viendo y hasta que llega un momento en el que decide el payaso continuar con su camino, ¿no? Igual Jamie continúa adelante y pues al llegar a su casa esa noche termina soñando con el payaso, ¿no? Al día siguiente se encuentra nuevamente a ese payaso pero creo que es en una tienda de autoservicio afuera en el estacionamiento donde solo se encuentra, pero no solamente está él, ahora tiene dos acompañantes, ¿no? En un principio ve lo que parece ser un payaso que por la forma en como le habla parece ser su hermano de que él vio que es como retrasado, ¿no? Y a la vez termina también viendo a otro payaso que se ve un poco más agresivo, ¿no? Entonces el payaso este que se ve como que no está muy bien de sus facultades termina dejando lo que es como una bolsita de terciopelo tirada y Jamie la termina recogiendo, ¿no? Él se la termina quedando y se la lleva a su casa. Igual tiene otra vez sueños en donde estos payasos le están buscando la bolsita y saben que es él, lo ven y él pues despierta, no le da miedo. En su habitación, en su departamento él comparte habitación, o sea, el cuarto con otras dos personas, dos compañeros el cual es uno Steve y el otro no recuerdo el nombre. Entonces él tiene cosas en la nevera que pues son para su consumo, ¿no? En determinado momento ve que hay poca leche y que Steve es el que prácticamente se la tomó, ¿no? Entonces en el son de venganza decide que lo que encuentra en ese saquito decide echarlo porque en un principio él creía que era a lo mejor droga, ¿no? Que podría ser cocaína y que podría incluso hasta venderle. Pero para su sorpresa solamente son una especie como de piedritas así como de cristales, perdón, cristales así como de colores. Entonces para él no tiene ninguna importancia. Entonces decide echarle un poquito de eso que encuentra en la bolsita en la leche para ver qué es lo que produce en su amigo. Y bien, entonces hace la maldad o en este caso venganza porque pues el otro le tomó su leche. Entonces decide quitarse esa forma para que no vuelva a agarrar cosas de él. Entonces decide ir a su trabajo normal. Su rutina también es normal, pero cuando regresa a la casa nada es, pues por así decirlo, nada lo encuentra como él lo dejó. Encuentra todo el choncao, ¿no? La casa fue completamente destruida. Alguien se metió, estuvo buscando, parece que hubieran buscado algo, pero no se llevaron nada. Solamente entraron, destruyeron todo, entraron a su cuarto. El cual es su cuarto, se sentía muy orgulloso de todo lo que tenía porque lo consideraba muy bonito. Entonces le destruyeron todo lo que tenía e incluso hasta defecaron en alguna parte de la casa. Y rompieron hasta tuberías de tal manera en la que el desagüe o la esta del drenaje se terminó filtrando por todo el edificio. Entonces terminar encontrando ese departamento hecho un caos, ¿no? Y cuando habla con su amigo, su amigo está terriblemente asustado, ¿no? Le dice que quienes hicieron esto fueron unos payasos. Es lo que le dice su amigo, le dice que fueron unos payasos y está aterrado. Su amigo le dice que está aterrado. Y para sorpresa de Jamie en este preciso momento aparecen dichos payasos y le tienen una noticia a Jamie. Estos payasos le dicen que es afortunado porque fue aceptado para poder participar o ser parte de la familia del circo. Del circo de la familia Pilo le dicen que va a poder unirse. Y que, pero pues antes de saber si puede o no unirse debe de pasar una audición. Y le dicen que debe de hacerlos reír, ¿no? Y le ponen un lapso de tiempo en el que debe, en cuanto termine ese tiempo, él debe de hacer algo en el que los payasos se rían. Donde quiera que esté haciendo lo que esté, los payasos se van a dar cuenta de lo que vaya a hacer y si les ocasiona gracia, ¿no? Su amigo Steve, que lo vieron antes, tiene menos tiempo, ¿no? Porque pues este de Jamie los vio después, entonces primero se da cuenta de que va a terminar siendo la audición de Steve, ¿no? Entonces en determinado momento ocurre algo con Steve, se da cuenta de que no están jugando los payasos. Y entonces él tomará una decisión de tener que hacer algo, o algo aunque suene ridículo y loco, para hacer reír a estos payasos. Él, en el transcurso de los días, porque pues son días en los que le ponen del lapso a estos payasos. Esos en los que le dicen que terminando va a ocurrir algo, si pasa o no pasa la audición. Entonces mientras se llega a dicha fecha, este Jamie empieza a verlos por todas partes. Los ve por su trabajo, los ve en la casa, los sueña, o sea, se da cuenta de que hay algo muy extraño. Que estos payasos no son personas normales y que parecieran que son hasta sobrenaturales, ¿no? Por la forma en como aparecen y desaparecen ante él, ¿no? Entonces en determinado momento él toma la decisión de hacer algo para provocar la risa en estos payasos. No les voy a decir qué, porque sería un spoiler, pero el caso es de que pasa dicha audición. Entonces tras pasar la audición, los payasos van por él, lo secuestran y se lo llevan a su mundo. El mundo de los payasos, eso sí no es un spoiler, porque viene en la parte de atrás del libro, donde te dicen que es como una parte de otra dimensión entre la vida y la muerte, como que el infierno, un punto medio o algo así, en donde viven estas criaturas y todos los días hay una función, hay un circo, ¿no? En la cual ocurren ciertas cosas muy extrañas que Jamie irá descubriendo una vez que llega a este lugar. Pero eso no será lo único que ver aquí, o sea, él no solamente estará confundido de no saber qué es, porque no se revela en un principio qué es este lugar, hasta más adelante se nos va a revelar qué es y en qué consiste y cuál es la función de dicho circo. Entonces él tendrá que ir averiguando esto a la par de tener que ver eventos terriblemente sangrientos, porque en este lugar la violencia es parte normal, o sea, aquí los asesinatos y la masacre es algo muy normal en este mundo del circo, sino que también aparte tendrá que lidiar consigo mismo, porque una vez en que él se aplica el maquillaje para, porque forma parte de los payasos para empezar a dar función, él cambia completamente. Entonces se dará cuenta a él de que no solamente los payasos de este Gonko, que es terriblemente perverso, que es el líder de los payasos, no solamente son los que le pueden hacer daño, sino de que él mismo, o sea, de que él mismo es peligroso y de que puede ser mortal tanto para otras personas como para consigo mismo. Y pues es lo único que les voy a contar de la historia para no darle más spoiler. Lo que sí de que les quiero comentar de que hay otros más personajes, por ejemplo, están los otros, son en total, aquí los noté, son cuatro payasos que es Gonko, Goshi, es el, Goshi es el que les dije que en un principio parece como retrasado, Doppi que es su hermano, y Rufo, Rufo, como está que se pronuncie, que está bastante loco, y perdón, son cinco, y Winston, que es el payaso más viejo, el cual se podría decir que es el que va a ayudar a Jaime a adentrarse a este mundo y para que se vaya adaptando poco a poco a él, es el que le va contando qué es lo que se tiene que hacer, porque tiene mucho tiempo él aquí, y le debe de decir lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Entonces, es ya todo lo que les voy a decir, ya para no arruinarles la historia. Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó el circo de la familia. Y pues, honestamente, no me gustó, no me gustó para nada el libro, y creo que debo de empezar a explicarles por qué. En un principio, conforme vas leyendo la historia, el libro es terriblemente loco, es una locura, pero no en el buen sentido, es una locura de esas de que no sabes en qué demonios estaba pensando el escritor cuando publicó esto, ¿no? Es muy extraño en un principio. El comportamiento del personaje principal no es el correcto, porque cuando ocurre esto de su casa, en vez de llamar a la policía, hace cosas muy extrañas que una persona normal no haría. Sé que sería inútil, ¿no? Sé que hubiera sido inútil que lo hubiera hecho, pero como una persona normal es lo que uno haría, ¿no? Es lo que uno diría, pues voy a hacer esto, y pues al ver que no tengo resultado alguno, pues ya empezaría yo a hacer otro tipo de locura, ¿no? Al ver que no tengo resultados de lo que estoy haciendo, de lo que se debe de hacer. Entonces, en un principio, eso fue lo que no me gustó del libro, porque al iniciar la trama, ocurren cosas que no pasarían la vida real, o sea, que no haría uno. O sea, es lo que no me terminó de convencer del libro, en parte, ¿no? De que el comportamiento de este personaje, al menos el principal, no es el correcto, ¿no? Porque los demás, pues sí, se entiende que no están bien de sus facultades, y de que por dichas cosas que pasan en el circo, son tal y como son, ¿no? Son tan peligrosos y actúan de esa manera. Pero pues por el personaje y por su amigo, que son los involucrados, siento que su reacción no es lógica, ¿no? Eso por una parte. En otra parte, como les dije, la cuestión de la locura y todo lo que está ocurriendo, no me gustó, me recordó mucho en algunas partes a estas películas baratas de terror que uno puede encontrar en la televisión, que nunca se estrenan en el cine, que son directamente para la televisión, que son pésimas. Así me la imagino. O sea, yo iba leyendo el libro y yo me imaginaba viendo la película así de mala calidad, con pésimos actores, con situaciones ridículas. O sea, era tal cual, así como yo me imaginaba mientras leía el libro. Dije, este libro, si lo llegan a hacer a una película, va a ser así de esas películas que son malísimas, ¿no? Así era como yo me imaginaba el libro. Y pues, aparte también, otra cosa que no me gustó es de que el libro no me enganchaba. El libro no me provocaba leer nada. O sea, no, y es por culpa del personaje principal. No te interesa saber absolutamente nada si el personaje vive, si muere, porque no logras conectarte con el personaje principal. No logras empatizar nada, nada con el personaje. Lo único que sí me mantuvo un poco interesado era saber sobre el circo, ¿no? Pero como está contada la historia, en parte crees que no te lo van a decir. O sea, yo estaba casi seguro al 100% de que no nos iban a contar nada. Y en eso erré. Al final sí te explican qué es el circo, en qué consiste, cómo fue creado, quién lo creó, qué es lo que rige y cuál es la fuerza del circo. Entonces sí lo explican, ¿no? Y entonces eso sí me sorprendió. Y me gustó porque no lo esperaba. O sea, yo conforme fui leyendo el libro no tenía ya expectativas. O sea, yo lo vi y dije, el libro es horrible. Terriblemente horrible, ¿no? Entonces en un principio las 180 páginas, porque el libro tiene 250 y pico de páginas, entonces las 180 primeras páginas no me interesaban en lo más mínimo. No me atrapó. El libro me costó mucho trabajo leerlo. Yo comencé a leer otro libro a la par de este y llegó un punto en el que en el libro, en el otro que estoy leyendo, ya llevaba 200 páginas y en este no pasaba, no lograba llegar a las 100 páginas de que no me interesaba saber nada. Pero pues me aferré, me agarré a querer terminarlo y continué. Y pues el final y cuando explican lo que es el circo fue cuando todo tuvo un poco más de sentido y fue cuando me gustó la historia, ¿no? Cuando ya nos explican en qué consiste y qué es y por qué están haciendo lo que hacen, fue como que dije, ah, entiendo, tiene un poco de razón, ¿no? Entonces fue cuando me gustó un poco más y fue entonces como lo pude terminar me atrapó un poquito y lo continué hasta que por fin lo concluí, ¿no? Y pues debo de agradecer que no es más largo porque no hubiera podido porque la verdad se me hizo en algunas partes súper pesado, aburrido, fastidioso. Entonces agradecí que fuera muy corto. Sí. Debo de decir algo positivo del libro, diría que son los payasos. En este caso los que les mencioné me gustó porque son terriblemente malvados, o sea, son malos. Entonces sí me gustó, sí me gustó ver los payasos. El personaje este de Kurt que es como que vendría siendo el dueño del circo, el Kurt Pilo y su hermano George Pilo. También me gustó esta rivalidad que tienen estos hermanos de que eres un martel uno con el otro y sobre todo el aspecto de Kurt que nos los manejan como que es un hombre muy alto, muy grande con aspecto lobuno. Entonces me gustó mucho el aspecto de él. Hay personajes que por ejemplo no fueron muy bien aprovechados como es la Divina. Siento que la Divina tenía como que a lo mejor un juego más importante que jugar en el libro y te la muestran en un principio te dan a entender que va a tener importancia y la menor a no. Entonces lamenté eso porque me gustaba el personaje. Me gustaron también los monstruos porque hay una sección de monstruos que bueno les voy a decir por qué son monstruos pero ocurrió algo del por qué son monstruos entonces me gustó cómo nos describen estas criaturas del pasaje de los monstruos. Me gustó y me gustó también todo este lugar del circo y sobre todo me gustó la explicación que te dan del por qué existe y cuál es el propósito del circo. Eso fue lo que me gustó que al final de cuentas nos explican y nos dicen cuál es el propósito del circo y eso fue lo que a mí me gustó. Y pues en cuanto a la calificación al circo de la familia Pilo yo le terminé dando un 6 6 de 10 por todo lo que les acabo de comentar no me terminó de gustar el libro lo sentí muy largo entonces por eso es que le terminé dando esa calificación y pues ahora voy a pasar a decirles si vale la pena o no invertir en dicha. Y pues honestamente al menos para mí no considero que el libro sea necesario pagar esa cantidad tan exagerada no vale la pena es un libro que yo creo que es de esos libros que consigues en los puestos baratos de 100 pesos porque la historia es muy corriente entonces es lo máximo que pagarías por una historia como esta 100 pesitos por lo que es pero sin embargo para aquellas personas a las que les interese por ejemplo adquirir libros de la factoría de ideas que es una editorial que ya cerró y que están coleccionando pues a lo mejor si valdrá la pena para tenerlo en su colección pero creo que solamente por eso valdría la pena pagar este libro si te interesa como colección o sea si lo quieres adquirir como pieza única porque creo que no hay ningún editorial que lo haya tan bien sacado entonces yo creo que solamente fue la factor de ideas y yo creo que por eso fue su precio es tan exorbitante porque nadie más lo tiene entonces si solamente es por eso por tener un libro de esa editorial que cerró y porque además se supone que el libro es tan loco y es muy bueno porque fue escrito porque el autor es esquizofrénico entonces por eso si lo quieres aquí adelante pero te es muy presente de que el libro no vale la pena al menos para mí no vale la inversión entonces si tú que quieres comprar el libro solamente para leerlo no te interesa la edición no te interesa nada sobre tener un libro descatalogado solamente quieres leerlo no te aconsejo que gastes tu dinero en este libro porque te vas a arrepentir de haber gastado un dinero en este libro y en el momento en el que lo termines lo vas a querer vender inmediatamente porque es al menos para mí fue terriblemente malo a excepción de algunas partes que fueron agradables que me gustaron pero no fueron suficientes buenas para rescatar al libro y pues bueno eso sería ya todo por ahora espero les haya gustado esta crítica y pues si quieren adquirirlo tomen en cuenta los consejos que le di y pues bueno eso sería todo cuídense y hasta la próxima los veo con otra gran crítica y ya saben si les gustó el video no olviden suscribirse cuídense y chao